Hola queridos suscriptores, y si aún no estás suscrito, te invito a seguir nuestro canal para que te mantengas informado de las últimas noticias. Cerca de 900 familias afectadas por inundaciones en el sur de Bolívar, en Colombia. Al menos seis municipios han sufrido la mayor afectación por el desbordamiento del río Cauca en esa región del país. Las fuertes lluvias han ocasionado daños en los jarillones que protegen al municipio de Los Altos del Rosario, afectando a cerca de 900 familias ubicadas en las riberas del río Cauca. Las comunidades con gran esfuerzo han llegado hasta la orilla del río, colocando costales para poder detener el agua con el desbordamiento del río Cauca. También sufrimos afectaciones en la parte trasera de los pueblos, afirmó Julio Salas, alcalde de Altos del Rosario, en el sur de Bolívar. Cerca de cinco corregimientos como La Pacha, San Isidro, El Rubio y gran parte de las veredas que conforman la zona ribereña han sufrido la mayor afectación. La región vive de la ganadería y la agricultura, y todos ellos han resultado afectados. Los cultivos de pan coger, una situación muy calamitosa, señaló el mandatario local. En el municipio de Altos del Rosario, en el sur de Bolívar, se decretó la calamidad pública. Actualmente se vienen adelantando trabajos con maquinaria amarilla en los puntos críticos en la región. Los almificados se encuentran reubicados en el corregimiento de La Pacha, y otros en las partes altas de la zona rural, en improvisados cambuches y albergues, mientras pasa la emergencia invernal. Este hecho es realmente lamentable. Hemos llegado al final de este video. No olvides suscribirte, darle like y compartirlo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido.